Música Recordemos que el mago siempre tiene a su alcance los elementos y digamos que la tierra también da sus propósitos y anuncios y en el caso de la tradición de la lectura del café yo he tenido la suerte de dar con un joven profeta un joven bate de los que sabe abrir este misterio que es el café turco Luis Fernando Padilla Carran, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Muchas gracias por arriesgarte ¿Cómo está usted? Yo cómo voy a estar mi amor, dos veces difunta, ¿qué más quieres? Nada más, con eso es suficiente para dar una buena taza Esta es mi taza, esta taza de la roña y Luis Fernando me va a hacer favor de leerlo tengo que hacer, ya di las vueltas ya diste las vueltas, ahora hay que voltearla por favor con mucho cuidado ¿Con las dos manos o con una? Con lo que quieras Mira, me puedo acompañar así, con un poco de estilo y hacerlo así Maravilloso ¿Y ahora hay que esperar? No, no, ya ¿Ya la vas a abrir? No, bueno, vamos a esperar A ver, vente con la cámara de allá de la mano tráetela para acá para que empieces a registrar esto Para que empieces a registrar Ese es tú, tú haz lo tuyo Yo voy a... Yo voy a esperar, voy a esperar no sé, veinte segunditos nada más para que se... Se afloje Se afloje Estamos con que esta sesión de café no lleva azúcar no lleva papel Exacto Le se deja de... Incluso vamos a empezar a leer el plato, ¿verdad? Exacto La idea principal es cada quien lee su café de acuerdo a como lo entiende como lo aprendió En mi caso yo lo aprendí Como aprendiste Yo lo aprendí a partir de una persona que me enseñó y poco a poco fue enseñando y me llevó a comer a su casa y entonces me daba café turco y siempre me acercaba a esta persona que ella aún vive y me estará viendo o estará... ¿Cómo se llama? A Gloria Char se llama Ella me enseñaba Dale crédito a quien te quene des maestro en un arte o en un oficio siempre te vete obligado a estar por honor cumplido, por mérito agradecer al maestro No, no, claro Y además lo interesante es que lo empecé a hacer como una cosa como un hobby Claro Le daba la importancia Sí Y ahora, y ahora bueno, poco a poco hasta me fui metiendo Él es un profesional Ahora diga eso Él es un profesional Pues así es, hace mucho que se puede Pues está bien A ver cómo me va a ir Bueno, primero que nada le puedo decir de entrada que su café tiene, por ejemplo no sé si a esta altura se puede ver que tiene algunos gastos por ahí ¿De veras? No sé si fueron funerarios Si dos veces ya se murió Pues sí, se pagó dos veces Tú no sabes el dinero al que corrió No sé No sé, pero aquí se ve que usted ha gastado mucho en su vida Eso sí Muchísimo Y podríamos dejarlo en me he gastado a muchos También puede aparecer acá Cuántos se ha gastado No sé si lo podré decir Pero bueno ¿Y qué? Pues tiene que parecer, ¿no? Si lo traes puesto Pues que parezca Porque sí es Por supuesto Bueno, por lo pronto Lo que vamos a hacer es Dejar La taza El plato Para el final Ah, ya se pintó Qué bonito Ya se ha pintado Ahora otra cosa Otra cosa que es diferente De algo que yo sabía Tú pintaste la taza ¿Tú le diste una vuelta o algo? Exacto ¿O la dejaste que bañara como fue natural? No, no ¿De la vuelta que yo le di? Claro Hay gente que no la baña Yo, a mí como me enseñaron Y como yo lo aprendí Y luego fue adquiriendo mi propia personalidad Pásate para allá, Arturo Pásate de aquel lado La ponemos así para que la vean Y entonces estas son las figuras Que van apareciendo en la taza Veme diciendo, por favor, quitalo Bueno, primero que nada Pues por ahí tengo familia gitana, por cierto No, si tienes las cejas Qué bárbaro Mire De entrada tengo que decirle Que ha tenido usted muchísimos admiradores No lo mueve Y lo sigue teniendo Hay mucha Viva muerto Hay que preguntar Pues mire, aparece De verdad es muy simpático Porque aquí hay una duplicidad En su taza Una manejando este aspecto Siempre he llevado doble contabilidad, eh Ni modo Hago con eso porque estamos en el tema Ay, por favor Tengo el mismo contador que Ya sabemos No te preocupes Carsten me lleva la contabilidad Me parece Me parece muy bien Me parece muy bien Bueno, pues lo que tenemos aquí es un chile, por ejemplo Ah, eso está muy bien Ah, eso está muy bien Es abundancia Muy bien Mira, un chile abundante Claro, claro Aunque sea inogada Pero Digo yo Un poco entrando más en el tema más serio Efectivamente Sí hay una Hay una Es una taza con muchísimo, muchísimo Con mucha fama Con muchos reconocimientos Con mucho Mucha Este dinero Abundante Gastado de sobremanera Estuviste leyendo mis libros, ¿verdad? No, no De verdad te lo digo Es de verdad impresionante la cantidad de movimiento que tiene esta taza Los viajes Mucho viaje Muchísimo A mí me encanta viajar ¿A dónde voy a ir? Pues, mire Por lo pronto tengo un viaje pendiente a París De veras De veras, eso es cierto Este año tengo un viaje pendiente a París Pues, así es Pues, tú sabes que a mí eso Tú, como cuando estás muerto Claro Tú puedes viajar a la velocidad del pensamiento Incluso cuando estás vivo Lo que pasa es que la gente no lo sabe Así es Pero, pues, bueno, en fin Sí, no he estado mucho en París últimamente Es que había otros muchos lugares en los cuales estar Sí Pues, básicamente regresa usted a París A París Chayotes A París Chayotes Efectivamente Regresa usted a París a recuperar algunas cosas que dejó pendientes Digo No sé Cerrar departamento ¿Qué dije? No, todo se vendió Ya no queda nada No, o sea, hay algo Ah, sí Aquí dice que hay algo Oh O sea que usted tiene que regresar pronto Pero tú sabes que yo ni siquiera puedo cargar con cosas Pues A mí ya no me importan las materias O sea, no me interesa si se quedó el mueble aquí O la pintura allá Cuando yo vi además como todo se desmoronó Pita tenía razón Todo morirá cuando yo muere Imposible pensar Claro De otra manera No se queda pita amor ¿Eh? Pero aquí Pero si hay algo pendiente Pito amor Eso sí Eso me encantaría Pita Conocer a pito amor Pues bueno Vas a recuperar Si no pita amor Vas a recuperar amor Todo tiene que ver con París Hay que Vaya cierta de la rupi Nada más Nada más Dice eso Tu viaje es a París Este año Muy bien Ahora quieres hablar Bueno, entonces algo relacionado con los espectáculos Quiere usted hablar de proyectos Tiene uno muy importante ¿El de París? No Este año tiene usted un proyecto muy muy importante Que va Está en puerta Es más Comienza usted Comienza usted Este mes No El mes que entra posiblemente Empezaría usted Con su proyecto más importante De toda su carrera En Vamos En años Tengo 100 años mi amor De justicia Tú eras Pues miren El Indio Fernández Pues es lo que sea un contrato con Spielberg Pues a lo mejor No sale el Indio Fernández No sale Este Pedro Negrete Digo Pedro Pedro Negrete Esta es la combinación Esta buenísimo Los voy a mandar a serruchar Y que los peguen Y que haya dos Jorge Negrete tampoco Sería Pedro Negrete Y Jorge Infante Oiga pero eso es posible también ¿Qué? No estaría mal hacer una película O algo así como usted Con Pedro Negrete Y Jorge Infante Como el cat dog Te acuerdas No les tocaron a ustedes Esas caricaturas del cat dog Ah claro Que está pegado Exactamente Alguien se me está ahogando por allá Fuiste tú Todos estamos bien No ves muertes No ves muertes verdad No muertes inmediatas no se ve No puede ser que A ver se te está yendo de foco la toma Y se nos estaba desmayando Se ve Se ve Se ve Se ve Un movimiento De ese sex appeal Que usted tiene Entonces A regresar Otra vez A Fíjate que eso si me da un poco de hueva Fíjate ¿Por qué? Ay otra vez eso Porque ya cuando te mueres Ya nadie te molesta ¿Eh? Ni los Los que se sorprenden Con que me pueden ver Son ustedes Pero ellos no ¿Eh? Pues Allá mira Allá que es aquí luego luego Porque aquí andan Allá todo mundo es Napoleón Y a todo mundo le vale Lo que le sigue No importa nada Es muy A mí por eso Me sigue atrayendo Que ustedes sepan Que uno no se muere Porque además así De alguna manera Se me desaburre un poco La existencia El ser fantasma Tiene una ventaja Puedes de veras Que el conocimiento Que no adquiriste En una vida incluso Empeñado en el conocimiento Lo que puedes adquirir De muerto Es mucho mayor Es infinitamente más Sensacional La vida del muerto Que la del vivo El vivo siempre Va a estar aprisionado Por su cuerpo Por su circunstancia Por si la familia Por si no la tuvo Porque si el amor Que porque si El destino de un país Lo marcó Porque una crisis Y no sé qué Allá no hay ningún problema De esto A mí lo que me gusta ¿Sí? Es que la taza a mí Me hable Y me proponga Lo que yo Tal vez Quisiera Hacer Ok Pero vas muy bien No, no Claro Y esto es justamente Lo que aparece En esta taza Vamos Es lo que usted La energía que usted Le imprime a la taza Es usted la que se toma el café Y es usted la que hizo el deseo Que bien De ser leyenda O sea Bonitas noticias Noticias como De si va a usted morir Pues ya no Ni caso no aplica Aquí ya no Ya no se va a morir otra vez Ya Solo que reencarnar Ya Pero me porté tan mal Que a ver En qué me van a hacer reencarnar Ya lo habíamos platicado Porque además Te dan oportunidades ¿Cierto? ¿Qué tal que la siguiente oportunidad Es que vuelva a ser otra vez Brutalmente bella? Seguramente Brutalmente Brutalmente rica Famosa Otra vez Para ver si ahora si me porto bien Con todas las ventajas Mira Qué ojos me echas Por favor Platíqueme de algo Porque aquí salen muchas envidias Mujeres muy envidiosas Pero es Y son bonitas siquiera Porque si son feas No cuenta No, son chenchas Diría yo Son chenchas Son feonas Pues es que la gente Tiene que comer de algo Sí, sí Seguro Otra cosa Porque además Esto del destino Sí es El destino Ni siquiera debería ser Dicho en singular Debería ser siempre pensado Como muy en plural En la Enorme oportunidad De destinos Que tenemos en cada momento Yo ahora entiendo Que si tú sales a la calle Pensando que vas a dar vuelta A la izquierda Porque pasa Sí A misa Pero de repente Algo ocurre dentro de ti Y de repente Das vueltas Hacia la derecha ¿Sí? Rumbo al Bombay Se va a robar Cambió usted todo el escenario ¿Verdad? Uno tiene Es que es como en las sefirot ¿Sabes que no es el árbol de la vida? Sí, sí Lo practicamos El árbol de la vida Tiene una esfera escondida Que es el Duat Ok Donde uno elige Esos dos caminos Lo interesante Y esto es secreto Desde alquimista Es que cuando uno decidiera irse al Bombay En vez de irse a la capilla Hay una división de la realidad Y en ese momento Uno tú Uno que tú también eres Sí se va a misa Ok Y así se van Bifurcando Las experiencias La gente que se queje De que obtuvo un fracaso Y además lo viene arrastrando Durante años Lo único que está haciendo Es poniéndose El mismo evento Frente a sí Porque en la medida Que uno da atención A algo en el presente Está creando el futuro Esa es elección ¿Me voy para el Bombay? ¿O me voy a misa? ¿O en medio de esas dos? También ¿No? Por lo menos hay 180 Por lo menos Y no estamos contando El regreso Y me pongo el pijama Que ya te abre a las 360 Posibilidades Por eso resulta Tanto movimiento Cualquier cantidad de caminos Que tomas Cuando la gente entienda eso Va a dejar de haber envidiosos Sí Sí, claro Es una pérdida de tiempo ¿Qué es una envidia? Es mi fracaso Proyectado en la otra persona Y entonces Eso hace que el fracaso Le siga viniendo Porque Habrá gente Sí que con la envidia Y entonces fueron a ver al santero Y te hicieron una macumba Y no sé qué Y a mí todas esas cosas Me valen Y me valen más ahora Pero lo único que están haciendo Es crearse su propio futuro Está cabrón O sea, a lo mejor Si te dejan calva Pero a la vuelta de la esquina Ella también Y su mamá también Y su pinche bisabuela También van a estar calvas No creo que a usted la dejen calva Y la nieta Y la bisnieta No creo que a usted la dejen calva Pues porque guardo la peluca En caja fuerte Si no Hay que tomarse también Sus precauciones Yo siempre recomiendo Que se cuelguen algo Para protegerse Pero porque usted está protegidísimo Pero yo que a mí No me cuelga nada Mi amor Cuélgueselo Cuélgueselo Bueno, primero tendría que ir al piercing A ver de dónde me voy a agarrar Lo que me voy a colgar Pero ¿qué traigo aquí? Mi diamantote ¿Qué más quieres? No es suficiente Yo le iba a decir Cuélguese algo Pero no es necesario Y ya está Yo hoy estoy discreta Eso que Ahora lo veo Efectivamente Veo estas envidias Que finalmente A ver, usted está acostumbrada Bueno, me deshago de ellas ¿Verdad? O ellas se deshacen de ellas mismas Usted está acostumbrada A vivir con ellas Y usted sabe cómo manejarlas Qué idea Este año viene especialmente envidioso El tema Es año del caballo El caballo Que igual Te hace ojitos Y de repente Te da una atarascada Exactamente Exactamente Entonces justamente Yo me llevo bien con los caballos ¿Sí? Sí, porque ¿Por qué? Porque yo crecí en un rancho Y a mí siempre me gustaban mucho los animales Y el ganado y todo Y ya cuando tuve mi cuadra de caballos Cuando tuve mi cuadra de caballos 87 caballos Entonces yo era la primera en levantar Yo levantaba a las 4 y media A veces a las 4 Pero a mí lo que me gustaba Estaba ahí en el establo temprano Para la ordeña Muy bien ¿Para la ordeña? Para la ordeña Muy bien ¿Ordeñaba los caballos? Ya me di cuenta ¿Eh? Ya me di cuenta No, no sabes lo que es eso ¿Eh? Después platicamos Te den dorfina para todo el día ¿Eh? Qué vaga ¿Seguimos? Ah, sí, claro Ok, adelante Bueno Aparecen dos personas Dos mujeres a su lado Muy, muy importantes en su vida Que van a generar De aquí en adelante Van a generar esta sinergia de trabajo No va a parar No va a parar Sigue adelante No, no saben Fanny y Charles Y Carmelita Salinas ¿Verdad? Una sí se parece a Carmelita Salinas De hecho Ah Entonces habrá que Y Fanny ya se murió Así que tampoco puede ser mucho No, no sé Pero yo creo que es esta unión Entre la vida y la muerte En donde está el proyecto Bueno, si es una herencia Mejor Hablando de herencias Vamos, en el pasado Recibió bastantes herencias Por lo que veo Pues sí, mi marido Me dejó muy bien ¿Por qué? Porque ahora no veo herencias No lo veré No, yo no Yo lo que dejé Todos Pero se ve dinero Usted no tiene ningún problema No, ninguno Nunca El dinero a mí me adora No, totalmente de acuerdo Mira, te gustan mis piernas Están súper sexys Sí No creo que son peludas No, no, no Veo que No, es que se me salió El sistema nervioso No dice nada De la salud tampoco ¿Verdad? De la salud está perfecta Claro Perfecta Rellena de periódico Lo mucho le dará a usted Un, no sé Un dolor de estómago O una cosa así de ese estilo Pero no llega De veras De un coraje De un corajo De cuando te encajan Un buen coraje Pero yo pienso Que de esos debe haber Porque si no A mí, la verdad Si no me encabrono De tanto en tanto Yo sí me enfermo No, me queda Más bien me queda claro Que se enoja De tanto en tanto Que si el estómago Anda un poco delicado Si lo veo acá Pero nada más Yo no tengo estómago Sí, Fernando Claro que sí Que no Que se quedaron todos En una bolsa En un blanco de formol Yo soy como piñata ¿Me entiendes? ¿De dónde se ven los enojos? Yo lo que necesito Es buen papel Kraft Kraft y en grudo Eso es lo que ocupo Oiga, y de verdad Tiene una fiesta Muy, muy importante Vamos, tiene una fiesta Usted todo el tiempo Yo soy fiesta Yo todo el tiempo Estoy en fiesta Está usted en fiesta Y en este mundo Y en el otro Es increíble La cantidad de personas De veras Increíble Muy bien Pues no hemos hecho cortes En este programa Porque tampoco A veces se requiere Ni menos en una cosa Que requiere De tanta concentración ¿Algún otro consejo Recomendación Para esta belleza? Bueno La roña tiene que seguir Y tiene que seguir muy fuerte Y darle en el clavo Al proyecto que tiene Esos proyectos Son muy importantes Este año se consolida Bueno está este Este proyecto se consolida Y va a ser La punta de lanza Para muchísimos proyectos más Qué bueno Oye Sí Para darle de comer A esta gente ¿Ves? No sabes cómo me sigue La gente muerta de hambre Yo los entiendo Lo que pasa es que Yo no les voy a cargar Las bolsas del súper Yo no voy al supermercado Bueno A veces Pero cuando no hay nadie Me gusta tirar los botes De salsa Así a esa Y rompiendo frascos Sí ¿Sabes? Como Gremlin Eso está divertido Hay tanto orden En un supermercado Que una vez que lo ves vacío Lo primero que se te antoja Es No sé Tumbarles un refrigerador O Te digo Tirarles todos Todos los vidrios Así con Tomatitos ¿Cómo se llaman? Elotitos tiernos Elotitos tiernos También hay otras latas Ahí que puedes tirar Que puedes tirar Perdón Otras latas de No Con respeto Por favor Como yo le he tratado A usted señor Padilla Carranco Que sea el apellido Que bueno Que no usa mucho El Carranco Porque Es como Es entre Jarocho No Sí No cantan Los jaronueros Esos Carranco ¿No? Ah es que re Es que re Es que re Y este Y pues Padilla Es como la gente Como Es normal Pero como de gente Panzona ¿Verdad? Pues ahí vamos Tú no Tú no Por favor Por favor Por favor Eres además Un hombre muy alto Es un galán Lo que pasa es que Le gusta más La ciencia esotérica Pero ya lo vamos A poner a modelar Muchísimas gracias Algo se prendió Espérate Se prendió la bomba Efectivamente Se apaga aquí Es la de aire ¿Eh? ¿Eh? Perfecto En G.A. Channel TV Estamos comprometidos Con la calidad Y los contenidos Para toda la familia Con programas De salud Cultura Espectáculos Música Y entretenimiento Porque nuestro compromiso Es brindar Un canal de oportunidades Para todos G.A. Channel TV Una imagen Con contenido Bueno Tuvimos una pequeña Interrupción ¿Verdad? Ha sido días De ponchaduras Y de bombas Que afortunadamente No son de hidrógeno Sino de combinación De hidrógeno Con oxígeno Que yo sé Que tú no terminaste Ni la secundaria Y no entiendes De lo que te estoy hablando Pero pues para eso Está el Whatever Tomorrow ¿No? ¿Te gustan esos programas? ¿Ves esos programas? A mí me encanta El Whatever Tomorrow Por supuesto ¿Y este? ¿Cómo se llama el otro? El impulso de la república ¿No lo has visto? No Bueno Se hace un pitorreo De la presidencia De todo el mundo ¿Algo del país Que tenga que ver Con mi casa? No ¿Verdad? Todo es para mí Pues mira Lo que pasa es que Alguien de ¿Quién compró tu casa En México? Ah Se vendió por Por un edificio Que van a ser ahí Ahí no ¿Tú crees que a mí Me importa Cuando puedo estar Durmiéndome En la cámara del rey En la pirámide De Giza? Bárbara ¿Tú sabes que lo que hay ahí? No Dicen que no es un sarcófago Para nada Era la entrada Perfecta Para lo que después Se convirtió Como la leyenda Del arca De la alianza El arca De la alianza Va colocada ahí Y eso activaría Pues no sé Hasta qué porcentaje La pirámide Porque la pirámide Tenía un recubrimiento De una piedra Muy especial Muy conductiva Y entonces Sabes tú que con esa pirámide Lo que tenían No era un centro de adoración Y no nada más Un observatorio Sino además Alimentaban de electricidad A toda la ciudad El antiguo Egipto Era mucho más moderno Que lo que nosotros pensamos En iluminación Y en consumo de energía El Egipto En su esplendor Que además Es todavía después Del diluvio Fue arrasado Fue saqueado Fue robado Las dinastías Empezaron A dejar de pensar En el beneficio De sus allegados Y a refugiarse Nada más En el poder De ellos La codicia Que a mí me acusan De codiciosa Jamás fui codiciosa Lo que pasa Es que las cosas Siempre me llegaron Por montones De repente Yo pensaba Tengo ganas De un gobelino Y el gobelino Aparecía Porque hay cosas Que me cautivan A mí el arte medieval Me parece Me vuelve loca Los íconos rusos Todo eso Un día me robé Dos de esos En un museo Sí tengo dos Bueno ya los van De haber vendido A lo mejor Los tiene Thalía No sé quién Ahora los tengo Pero el que sé En cuanto se vendió Mi casa Es que no te importa Tú tienes Tú tienes ahora La libertad de hacer Y decir Lo que quieras Y más yo Que me dieron El don de ser vista Pues efectivamente Aquí aparece Toda esta gente Que te quiere ver Te quiere volver a ver Además Este proyecto Que te platico Es que cumplo mis 100 años La gente te quiere ver Y te quiere ver otra vez Cumplo 100 años El 8 de abril Así es Así es ¿Qué signo eres? Yo soy Aries ¿Qué tal? ¿Y tú? Yo soy Libra Mi oponente Libra 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 Pero bueno Es que Julio Alemán Es Libra Bueno era Es Whatever tu modo Claro Depende Sí Es solo un encanto Pero luego te quieren Desprestigiar Diciendo que eres Tan buena compañera Y tan dulce Y tan comprensiva Es un chingadero ¿Por qué no tuvo Nada que ver con él? No Porque va a tener que ver Jamás me metí Con un coprotagonista Primero me lo cogí Y luego hicimos Las películas Pero antes no Con Jorge Infante Se dice que sí Con Jorge Infante No del clon No ha salido del laboratorio Todavía no ¿Qué más? Hay una fuerza Alrededor de usted Hay un espíritu Yo diría una energía Muy, muy, muy fuerte Claro Que viene Vamos Que viene del cielo Por decirlo de alguna manera Cada quien lo interpreta Como quiere Esta es una energía Es un halo Alrededor de usted Bien Que genera muchísimo Muchísima buena vibra Muchísima cercanía Con la gente A mí me encantaría Tener al palo Así exceso Ser presidente de la república Además como ya estoy muerta Ya no me daría miedo Y a nosotros tampoco ¿Eh? A nosotros tampoco A ustedes les causaría Un poco yo de turbulencias Pero siempre les diría la verdad Eso está bien Si yo fuera presidente De la república Yo diría Bueno Iría con el notario Mi testamento Para que mis hijos Y mi mujer Queden protegidos O mi marido Y mis hijos Queden protegidos Sí bueno Caí yo misma En mi trampa machista De que nada más Puede ser un hombre ¿Verdad? Fíjate Eso es en primer lugar Quitarse eso de la cabeza Pero yo Que soy mujer Con huevos de señor Pues yo no tengo ningún problema De decir Miren La neta Está así Los bancos Nos tienen como Como lobos Del cuello Y ellos dicen Lo que tenemos que hacer Todas estas reformas No son más No son más que para Conceder A ellos Y a mi persona El no ser acribillado Tirado en un avión En un helicóptero En un atentado En una plaza En un no sé qué O sea O que vengan Y muevan las piezas Que ellos saben Que deben mover Para que haya una revuelta Nacional Y un golpe de estado La roña para el presidente A mi me valdría Absolutamente más A lo mejor Si habría lo del golpe de estado Y entonces ustedes Pero yo estaría A las vivas O a las muertas Como quieras verlo Diciéndoles La verdad es esta No se dejen engañar No se dejen provocar Ni pelear entre ustedes Esto lo haría Si eres una No a la guerra Entre hermanos Totalmente Eres una mujer Aglutinadora Totalmente ¿Cómo que aglutinadora? Como los pañales Que calcinizan los líquidos Esos son los nuevos pañales Por eso ¿Pues estás llamando pañal De última generación o qué? Sería incapaz De llamarle pañal a usted Pues entonces acláralo ¿A qué te refieres? A toalla sanitaria Aglutina a toda la gente Ah eso está Ay pero también Ya búsquense un trabajo ¿Eh? Hagan algo Deje ganarse la vida Y hacer cosas sutiles ¿Qué más? ¿Qué más? Es usted Ya se lo había dicho Me vuelve a aparecer Es un sex symbol Sigue muy fuerte Sigue apareciendo ¿Tú crees que ya no se cree Tormonas? ¡Qué maravilla! ¿Qué le gustaría saber? El plato Ok ¿Ya lo podemos hacer? Sí por favor Ya Ah que interesante Necesitabas Otro recipiente ¿Qué vas a tomar como referencia Por donde escurrió? Como si fuera el asa de la taza La oreja te da un norte ¿verdad? Esto hay que explicarlo a la gente La oreja sí claro Para algunas personas Para la forma en que yo leo la taza Esto lo tomo un segundo aquí Oye además quiero decirle a la gente Que el señor Los puede atender Pueden consultar su correo electrónico Mandarle un mensaje ¿Cuál es? Cafernando 33 Cafernando 33 Café Cafernando 33 Cafernando 33 Arroba gmail.com Bueno que bueno que tienes ese dominio ya Al rato hasta helados vamos a vender Claro Eso no Eso no Vamos a poner una heladería de café De que a Fernando Si se puso helado el café Es como te sentaste donde no debías ¿verdad? ¿En qué estábamos? El plato Mi plato ¿Qué dice el plato? ¿Hay que esperar? No Usted me preguntaba que cómo se lee Vamos Ah eso El asa La oreja ¿Cómo es? Muchas personas como lo leemos Es que a partir de la taza Es donde iniciamos Para que se quede helado Como el reloj Yo lo tengo enfrente Yo lo giré al contrario del reloj Porque yo ya estoy en el no tiempo Claro Exactamente Yo su lectura la hice como cualquier otra persona La hago a favor de las manecillas del reloj ¿Y cómo lo hiciste así? Sí así lo hice Aunque usted esté muerta De todos modos para mí es importante hacerlo Y qué ganas de chingarte con la edad Hasta de los años que llevas muerta Hostia Entonces bueno ya de esa manera Lo que hago es empezar a leer Esto la de voy por cuadrantes Más o menos No es muy rígido Se va acomodando Pero hay algunos eventos que cubren todos ellos ¿Qué veo un caballo desde aquí? ¿Qué es un caballo? ¿Qué es un caballo? ¿Sí el año? Eso es Justamente ¿El año del caballo? Eso es justamente Lo que platicamos Es el año del caballo Así hacíamos las películas Luis Fernando Claro Me lo puedo imaginar ¿Tú qué crees? Yo siempre fui muy buena para montar Porque yo montaba desde chica Yo hacía el paso a la muerte con mi hermano A pelo además Sí porque si llegábamos con los calzones sucios Mi mamá se enteraba Entonces nos los quitábamos ¿No? Yo tú sabes que sí Mi hermano Él agarraba las crines de los caballos Y yo brincaba por su espalda Y él por frente mío Claro a mí no me daba el brazo Pero qué tal que me hubiera Qué audaz ciudad Yo quiero Dos minutos nos quedan Ah y mi plato Te digo lo que Dos minutos Te digo lo que es Por favor lo que puedas Discúlpame que le ve de tú de repente Pero es que así es esto Bueno pues por lo pronto Viene Muchísima muchísima fortuna Muy bien Y viene mucho dinero Eso es lo más importante en esto Y mucha fama Y muchos proyectos nuevos Se vuelve a repetir Mucho O sea La vida me pone otra vez En la circunstancia de ser La mujer más hermosa Más suertura Más afortunada Más inteligente Más hermosa Más chingona Más maravillosa Más modesta De todas Con decoraciones también Con decoraciones también bien ¿Verdad? Bueno Como siempre Para ir a la panada Al bazar del sábado Solo si son de oro las guardas Si no pa' qué Pues básicamente Eso es todo lo que diría La taza Muchas gracias Luis Fernando Muchísimas gracias Es que a Fernando 33 ¿Verdad? A Fernando 33 Ahí te lo vamos a poner Además en un letrerito Muchas gracias Y que además Que vas a hacer carrera En el modelaje Yo te lo digo Vas a ver Esa es la parte Me decía que siempre Me decía que siempre se peina muy bien Y que es un niño muy limpio Y muy bonito Que porque no le gusta Tener el pelo en la frente Y yo le digo Pues es que ya con las cejas Tienes ¿Verdad? Así que Para qué más te podrías hacer de fleco Las cejas Así te haces con la máquina rasuradora Así Podrías escribir mensajes Podrías rentarte Con la ceja publicitaria Bueno ya sabemos Dónde está el negocio Cerrado En chingar Está el negocio En chingar ¿Cómo que cuál negocio? Gracias, está bien ¿Cuáles son nuestras palabras favoritas En este país? Chingón Chinga Chinga Chingar A ver ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué nos denominan azteca? No No, pero mexicano La palabra es mexicano Luego le trineamos Mexicano La palabra mexicana Es porque somos mexicas Y el español Cuando empezaba La brutalidad Con la que se instalaron Ya en gobierno aquí Era mexica No Fíjate lo que llevamos En el nombre Yo soy mexicano Las canciones tan lindas Pues no Mexica No Somos mexicas Hasta ahí nos quedamos Mexica tú Mexica yo Mexica tu madre Ahí nos quedamos Gracias muchachos Muchas gracias Que talentoso eres Gracias 안녕하세요 Gracias Gracias.